Este tipo va camino a comerse una cadena perpetua, a menos que consiga pronto un abogado que se ocupe de su defensa. Firme aquí, debajo de su nombre, es mi designación como abogado defensor. ¿Cómo va? Hermógenes, saliva. Vení, Hermógenes, ahí. Quiero darte una oportunidad. ¿El documento? Sí, patrón. Y dámelo. Esta cara está como abombada, patrón. ¿Cómo? Me ha parecido que está muy fea. ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! Habiendo analizado todos los elementos, solicitamos el condene a la pena de reclusión perpetua. ¿Cómo se la merece el tipo ese? Créeme que no se la merece, Clara. No se la merece. El ingrediente secreto. Hipoclorito de sodio. ¿Y si este patrón era tan malo, por qué usted no se fue de la carnicería? Lo he querido matar, porque si no, él me iba a matar a mí. Yo estoy contento con vos. Vos trabajás muy bien. Pero ahora tenés que tener un hogar para tu familia. ¿Ustedes se preguntaron quién es Hermógenes Aldíbar? Esto es carne de comiso. Viene directamente de bromatología. El acusado actuó de manera fría, calculadora. No, vos te quedás acá. Vos te quedás acá porque me debés. Si no te animás, la tuve la pone a otro, ¿eh? ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? Creo que es hecho con el patrón para que se ponga así, tan enojado. Es como si hubiera sido un destino a cumplir.